Las Cardachians Amor, que fiesta tan chimba To tan que si Rete pues de león porque estamos ready Amor, ya me voy a buscar un sugar Pa' que nos gaste los traguitos Que traguita no te acabe Ay amiga, tú sí, sabes Que traguita no te acabe Que traguita no te acabe Que traguita no te acabe Ay gonorrea Regal, 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 regal Ay, go, 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 regal Ay, go, 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 regal Ay, go, 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 go Que traguito no te acabe Ay, amiga, tú sí sabes Que traguito no te acabe Que traguito no te acabe Que traguito no te acabe Ay, con, 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 con Con, 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 con ¡Gracias!